Hey que tal a todos, sean bienvenidos una vez más al panel de retro y como ya habrán visto en el título de este video Y como ya habrán visto el coche que traigo que es un coche muy cool El día de hoy vamos a ver como se consigue un Infernus aquí en GTA V Muy importante, muy importante, muy importante Aquí ya traigo un coche chido tuneado que yo mismo tuneé, que es un Cheetah porque ya me lo había encontrado anteriormente Y es muy importante que estén por esta zona, por esta justamente, por esta zona de los Santos ¿Por qué? Porque es una zona rica por así decirlo, es una zona de dinero Miren, al yo traer un coche chido, automáticamente, no sé por qué aquí en GTA San Andreas aparecen otros coches cool Miren, aquí traigo un Cheetah y me aparece un Banshee Miren, nada más contra el coche chido, es más, pueden empezar con un coche malo Pero a medida de que vayan viendo coches cool, vayan cambiando de coche hasta que de repente van a empezar a salir coches muy buenos Miren, yo aquí traigo un Cheetah y un Banshee Vean como a continuación van a empezar a aparecer coches muy muy buenos Nada más con el simple hecho de traer coches buenos, aparecen más coches buenos Es más, si ves una limusina o lo que sea, también agárralo con el... Mira, 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 mira Este es un coche muy exclusivo, muy exclusivo, ese es Lamban Es el coche de los más exclusivos de aquí de GTA San Andreas Y me apareció nada más contra el Cheetah Y de hecho, se me desapareció, pero bueno De todas formas, aquí traigo el coche chido Y al traerlo portado, me van a aparecer otros carros cool Así, evidentemente, es la forma más fácil de encontrar el Infernus Que es de los coches más lujosos, rápidos, bonitos y deportivos de aquí de GTA San Andreas Y miren, aquí manejando, de repente me encuentro al grandísimo Infernus Y no, esta no es casualidad Pero vamos a dar una probadita para que vean Perdonen gente, siempre hago eso para quedarme con el coche Bueno chicos, así que sigamos con el video Por cierto chicos, esta no es casualidad Hay varias veces que lo he logrado con eso Y es importante que esté manejando en esta zona Es más, el día de hoy lo voy a lograr, como se los dije Vamos a empezar con una bicicleta Y en cuanto veamos un coche cool Vamos a agarrarlo y seguiremos agarrando más coches A partir de un coche lujoso que tenemos anteriormente En cuanto encuentro un cochecito que me guste más o menos Vamos a cambiar de coche para que vean que En cuanto traigan coches cool Aparecen otros coches igual de cool Y bueno, no más explicaciones Y voy a ver si me encuentro uno por acá Para que quede bien clarito Aunque por esta zona de repente Así sin de vela ni temela Te aparece un coche muy bueno Así sin más A ver si me aparece algo bueno por acá Así de la nada aparece un coche cool Esa moto puede haberla agarrado Pero no, prefiero un coche Uy, es una moto 900, eh Y poco se habla Es la segunda o tercera moto más rápida del juego, eh Pero quiero encontrar un coche Insisto, quiero encontrar un coche primero Con que sea un poquito bueno No ocupa ser muy bueno, eh Un poquito bueno A ver si encontramos algo por aquí Y miren, aquí encontramos otra vez la Slam Van Se encuentra comúnmente por esa zona Y también en las aventuras se encuentra regularmente Miren, nada más traigan la Slam Van Y van a empezar a aparecer coches bien cool Como por arte de magia Vean, nada más Pero tiene que ser por esa zona Se los digo siempre Por esa zonita de aquí Que es una zona rica Aquí marqué algo en las aventuras Pero era para otro video Que iba a ser de tuneando coches Así que ignoren eso Y nada más vean que mientras manejo Aparecen coches cool Ahí me acuerdo que le di un trago Me dio un trago a mi botella de agua Que traía Por eso es que me pausé ahí Y justo acelero un poco Y me encuentro al grandiosísimo Infernus de nuevo Para que vean que esto no es casualidad Así se consigue un Infernus Y otros coches cool Así que nada Aquí en pantalla les aparecerá Cómo tunear coches Para que le des un click Y nada chicos Eso era todo de mi parte Gracias por los 70 mil subs Vamos por los 100 mil subs Y nada Nos vemos en el próximo Así que nada Bye bye people Aquí la ubicación Y cómo tuneo coches Bye bye people Ahora sí